Lo intenta seducir a este hombre que claramente es un simp, ¿o no? Veamos qué tal sale. Y si ya se le acerca dos veces cuando ya le dijeron que no, ya está llamando a la policía para que tenga doble cadena perpetua en el infierno. ¿Cómo impresionar a tu jean crash? Pero versión lésbica esta vez. Vos quedate con la que te mira con cara de psicópata que te quiere destrozar. Tanto en el reino animal como entre los humanos, es más común que los machos sean los que se acercan a las hembras que al revés. Y entre todos esos acercamientos, es común que algunas veces sean rechazados. Al menos es lo que me han dicho, no sé, a mí nunca me han rechazado. Pero en fin, vamos a ver cómo lidian las mujeres con ese rechazo y vamos a ver cuáles son sus estrategias de seducción. En el video anterior les presenté a la seductora de internet. Una mujer que, les dije, bueno, si quieren más videos de ella, escríbanme seductora en los comentarios. Y bueno, me escribieron un par. Por lo tanto, a pedido del público, vamos a verla. No solamente a ella, sino a otras cuantas amigas suyas siendo rechazadas. Ella nos dice que va a utilizar su mirada sexy, literalmente, con la esperanza de que los va a aferomonear con su mirada. Y bueno, eso va a hacer que los hombres le den al menos el teléfono. Esto es lo que ya vimos. Simplemente les hago un resumen. Le dice, hola. Y el tipo, hola. Cortante. Quiere darle charla a ella. Y él le dice, solamente quiero entrenar. Inserte, por favor, música de CIS. Acá se está preparando para hacer su segundo acercamiento. Aprobado por Mario Luna y Álvaro Reyes. Escuchemos cuáles son sus líneas. Entiendo que te tengas confianza y esas cosas, pero... Inserte ojos genéricos, por favor. Algo así lucen las mujeres intentando seducir hoy en día. Y encima, estás entre la espada y la pared. Por algo que he notado es que cuando los hombres se acercan a las mujeres, ellas entonces están de cierta manera como en el yo decido si sí o si no. Si acepto esta interacción o si te rechazo. Pero es como que cuando ellas se acercan, lo siguen haciendo con esa mentalidad. Con una mentalidad como, por ahí, demasiado arrogante. Y por eso es que se estampan contra una pared. Salvo que el tipo sea demasiado simp. Es como que al no trabajarlo, no esforzarse, es el equivalente masculino a un tipo que va y le dice, Vení, bebé, te voy a hacer todo a mí. Y ella que va a decir, uy, te amo, sí, por favor. No, o sea, es como que estás ahí regalado. Ven, Humble. Una lección de humildad que le dieran estos cuatro hombres en 40 segundos. Del vamos. La tipa se acerca a un grupo de cuatro tipos en lugar de llamarles un bocadito la atención, de decir, disculpame, que yo... Se mete en el medio. Un poco arrogante. Pero veamos. A ver, ella dijo, los he reunido a todos aquí, ¿viste? Es una frase que utilizan mucho por ahí. Nos hemos reunido hoy, como si fuera una misa. Bueno, algo ingeniosa su frase, pero se le acerca acá al de gorra beige. Veamos qué tal. Y el tipo le dice, tengo una novia, lo siento. Ahí es cuando ella ya la cago. ¿Por qué? Porque él la rechaza y entonces se le acerca al otro. Es como, sos la segunda opción. Como que, bueno, entonces los reuní para pedirte el tuyo. O justo le toco el gay o le está mintiendo. Una de dos. Yo no soy gay, pero soy el último, así que no lo sé. Claro, es que lo deja como última opción, entonces, tómatela, pelota. Es que ya entras a suplicar. Este es un video que vimos la vez pasada, pero no se terminó acá. Se le acerca. Sos muy lindo, me das tu snapshot. Y él se caga y risa, le dice, fuck no. Ni pelota le da. ¿Está bien? Pero resulta ser que hay una segunda parte. Porque se ve que le comentaron ahí como que ella fue mal vestida o qué sé yo. Viste que ella así es bonita, pero qué sé yo. Y como que lo va a intentar de nuevo. ¿Está bien? Va preparada para un segundo intento. Entonces, a ver. Esta es la típica, ¿no? De, si no me quisiste cuando estaba así, no me busques cuando esté así. Bueno. Ella va mejor vestida. Sí, un poco mejor vestida. Porque, bueno, va con ropa por ahí un poco más ajustada que yo. Aunque tampoco que tenga el cuerpo que vos digas. Bueno. Y está el tipo acá, de nuevo entrenando. El amigo no deja de grindear en el gimnasio. Y ya lo interrumpió una vez. Vamos a ver qué hace ahora. Sigue el loco entrenando. Y ni siquiera lo espera. Está siendo dominada. No lo interrumpa. ¡No! ¡Qué tarada! O sea, se le acerca y se disculpa por interrumpirlo la vez anterior. Y lo vuelve a interrumpir. Y el tipo, ya cansadísimo. Como diciendo, uh, la pesada esta otra vez. No podés. Quería saber si podía tener otra oportunidad. Otra oportunidad. La acabás de desperdiciar. El loco está entrenando tranquilo. Y vos lo interrumpís. O sea, ya vas dos intentos y todavía no aprendés. El loco hace un paso atrás. Literalmente, te lo dije la otra vez. Que sos fea, le dice. ¡Ay, Dios! A ver, le está rompiendo el corazón el loco. Un poco más severo que la vez anterior. Y también tiene sus motivos para estar enojado. O sea, si lo interrumpes así. Y ella se disculpa. Y por cierto, lo mismo de siempre. El tipo, bastante paciente está siendo. Si estuviéramos en otra situación en la cual es un tipo que le parece feo a una mujer que se le acerca. No, ni siquiera que se le acerca. Que la está mirando. Va preso. Y si encima se le acerca. Ahí sí, cadena perpetua. Y si ya se le acerca dos veces cuando ya le dijeron que no. Ya está llamando a la policía para que tenga doble cadena perpetua en el infierno. Y escúchenla. Sigue pensando ella que es debido a su forma de acercársele. Bueno, que lo amos es un poco molesto. Que esté entrenando y que te interrumpan. Pero es que encima piensa que es por eso. Y no es por eso, es por ella. Es por cómo es, no por lo que hizo. Si a él no le gusta cómo lucís. Y encima ese acercamiento muestra cómo sos. Es decir, una persona que no piensa en que el otro puede estar en la suya. Entonces, ¿qué más podés intentar? Ya está. Siguiente caso. A ver, ahí está. Déjame hablar contigo. ¿Qué fue eso? Hubo un error en la matriz. Así como un glitch. Así como que se partió el universo. Ella por un momento ahí toda. Déjame hablar contigo. Y después. Después. ¿Qué onda, perra? Es como. ¿Y volvió? No le entiendo. O sea. No. Que te mire así, chabón. No, gracias. Pobre tipo. Hay que mandar nuestras oraciones para este pobre hombre. Si es que sigue vivo. El físico vale muy poco. Vos quedate con la que te mira con cara de psicópata que te quiere destrozar. Imagínate que va pasando tu crush en el gym y entiende las indirectas. Bueno. La tiktoker menos de ni grande. Acá la tienen. Agachándose para llamar la atención del tipo. Y el tipo no le da ni pelota. Pero bueno. Claramente. Todo esto es una actuación. No creo yo que puedan haber mujeres que sean así. O sí. Pero nada más. Imagínate. Si esta es la indirecta. Al tipo. En la directa ya le está bajando los pantalones. Promita a mi crush del gym. Ajá. Que acabo de ver. ¿Cómo impresionar a mi gym crush? ¿Cuántas te quedan? Una. Pero porque le diga que justo una le quedó. Remil interrumpió el pedo. Le subo el peso. Ojo. Ya he terminado. Ay Dios. Es que hace falta una muy buena plaga. Y que se extinga. Pero selectivamente. Menos de 2 de IQ. Sabes que no estarías haciendo un favor a la humanidad. Mejor. Mejor andate un poquito por allá. Seductora. Sigue haciendo de las suyas. Dice que hay un chico que es muy lindo. Que está en la barra. Que se yo. Y se va a intentar acercar a él. El tema. Es que. Como bien le comentan por acá. Debería dejar. Su maldito teléfono a un lado. Y su ratio de éxito. Va a ser muy superior. Vos imagínate. O sea. Que sos el tipo. Y se te acerca una tipa que está así. ¿No? Está así. Hola. ¿Cómo estás? Sí. Hola. ¿Qué tal? Bueno. Vos sos ese tipo. ¿Vos qué haces? Bueno. Veamos qué hace este hombre. Se hace la nerviosa. Que se yo. Muestra. Poquito acá. De gusto. Con tal de que. Bueno. Sus armas de seducción. Es lo único que tienen. ¿No? Pero bueno. Es el equivalente a ser flaco. Y tener abdominales. Es como. Sí. Pero no cuentan hermano. Porque si estás gorda. Es como. Bueno. En fin. Sigamos. Y le dice. ¿Has probado el especial de navidad? O sea. Le recomienda algo del menú. Bueno. Ella hace lo que puede por acercarse. Veamos qué dice el tipo. ¿Has probado eso? Y el tipo. Cri cri. Qué hija de puta. ¿Estás aquí por negocio o por placer? ¿Qué es eso? Inmigración ahora. Le va a preguntar cuánta plata trae. Y a dónde se queda. Para asegurarse que no se queda en el país. Es una gente encubierta. Para esta altura. El tipo. Bueno. Ya enamoradísimo. Veamos qué le dice. Estoy aquí solamente intentando. Beber mi bebida. Y ya está. A la casa. Y que te caen también. Así como los de la broma calle. Que eran así. No como. Hola amigo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? O sea. Disimula un poco. Vamos a ver si. Captan mis ojos sexys o no. Ajá. Mi pelota. ¿Y ella qué es lo que piensa automáticamente? Bueno. Si él no cree que soy sexy con estos ojos. Seguramente es gay. Buena reflexión bro. Ni siquiera la está mirando. Así que voy a asumir que no soy su tipo. Bien. Bien. Empezó a razonar. Pero bueno. No puede evitarlo. Se le tiene que acercar y decirle algo. Veamos qué dice. Discúlpame. ¿Me estabas mirando? Qué culia. Lo bueno es que. La esperanza es lo último que se pierda. Así que. Vamos para adelante. Como impresionar a tu jean crash. Pero. Versión lésbica esta vez. Encima dice que le falta una. O sea. Nunca hay noven un poquito. No. Me faltan dos. Al menos. Pero bueno. Vamos a comparar con el otro. A ver. En este caso le vamos a dar puntaje por el físico de la tipa. Está bien grandota. Está grandota. Y veamos qué tal su lesbia amiga. Ajá. Bueno. La actuación de esta. Le voy a dar un menos 10. Este video lo puse por una razón muy especial. Es la prueba viviente de que. Las mujeres también pueden seducir. Aunque sean lesbianas. Y aunque sea todo fake. Pero bueno. Ahí está la prueba. Te tiene que alcanzar. Mujeres. No digan. Te gustan mis ojos sexys. Hombres. No digan. Levanto 300 empresas de banca. Aunque bueno. Eso puede seducir. Aunque. A más hombres que a mujeres. Pero en fin. Si les gustó este video. Ya saben. Por supuesto. Pedazo de me gustazo. Que ayuda un montonazo. Comenten acá abajo. Cuánto levantan ustedes. Empres de banca. Porque. Uno nunca sabe. Mira si alguna mujer. Que ve por ahí. Dice. Ah mira este loco. Levanta 500 kilos. Ya está. Me enamoré. Le voy a describir. Y por supuesto. Suscríbanse. Para más videos como este. Ya saben que tienen el plan. Entrenamiento. Cerrar la boca. Y mover el culo. En la descripción de este video. Nos vemos en el próximo. Chao.